La carta de la reportera Ella pues estuvo en el pueblo en la época muy dura Con el terrorismo nació Faustin Y su madre le transmitió el miedo por la leche. Tu mamá está muerta. Muerta está. Están buscando a alguien para cuidar la casa de arriba. Podría así sacar de la plata y llevar a tu madre al pueblo como quieres. Si tú me cantas, yo te regalo una pepita. La teta asustada, así le dicen a Artenasen, así como ella, sin alma, porque del susto se escondió en la tierra. Gracias por ver el video.